Saludos amigos, a continuación les compartimos un adelanto de lo que presentaremos esta noche en Fútbol a Fondo. Seguimos calentando la gran final, tendremos el acercamiento que tuvieron las águilas hoy previo al partido del sábado y también la palabra del presidente de la Real Sociedad. El vida de la ceiba se fue a huelga, le traemos todo lo sucedido y las declaraciones del técnico cocotero Ramón Maradiaga. Todo listo para la llegada del nuevo técnico de la selección nacional, el colombiano Jorge Lis Pinto. También los goles del Mundial de Clubes, la Copa del Rey y la Copa de Inglaterra. Fútbol a Fondo, esta noche a las 8 por Telesistema. Los esperamos.